Justifican a autoridades la razón por la que se está cobrando el baile de superlamas en el Cedral. Esto ante inquietudes de la ciudadanía, ya que en el pasado carnaval esta agrupación se presentaría de manera gratuita en el Parque Quintana Roo. Sobre el tema abundó el oficial mayor del municipio, Manuel Cota Becerra. Claro, bueno, recordemos que por casos mayores del fallecimiento de la madre de los miembros que integran el grupo superlamas, pues no pudieron asistir en el evento del carnaval, que ya estaba previsto un costo y de hecho ya está pagado el grupo y ya como hay un contrato, pues se les obligó y se les insistió que de alguna forma hagamos de nueva cuenta otro evento y se decidió que se usara en el Cedral. ¿Qué sucede en el Cedral? Pues en el Cedral hay que montar un escenario, hay que montar, en este caso va a ser el evento en el ruedo de Plaza de Toros, La Española, a un costado donde está la feria. Entonces, pues el costo es simbólico porque se lleva todo a cabo una logística más grande de lo que se pretendía hacer previamente en el carnaval que iba a ser en el Parque Quintana Roo. Asimismo, Cota Becerra dijo que será esta mañana que se confirme quién sería el comediante que estaría complementando la cartelera artística de las fiestas del Cedral. Sí, la verdad es que eso es una sorpresa que creo que el día de mañana lo va a dar a conocer el presidente municipal. Ya hay una confirmación y un amarre de esta fecha. Simplemente estamos esperando que nos den el visto bueno para ya sacar la nota porque pues ahora sí que tendremos que cubrir la parte del ruedo, la parte de la pele gallos, la parte de las carreras de caballos, también los artistas como Escalibre 50, Superlamas, los juglares, va a haber los eventos deportivos que son las carreras ciclistas, la carrera pedestre, Miss Mister Cedral. El día del niño, ahora falta la parte cómica, entonces pues hay una sorpresa pendiente ahí que pues con mucho gusto el presidente municipal, Liceo Frey, les va a dar a conocer. El oficial mayor dijo que para los festejos del día del niño habrán algunas modificaciones sin quitarle lo atractivo al programa preparado para ese día. Pues bueno, el día del niño va a haber un convivio, este, que se preste, tenemos un programa que porque también estamos en veda electoral nos limita como gobierno a participar con programas como lo hacía anteriormente el DIF municipal, por lo que no se hará un evento de esta clase, sin embargo, la dirección de cultura tiene contemplado realizar uno de los shows que ya tienen preparados, pues en la palapa principal para que los niños puedan presenciarlo. También un rally familiar que se va a hacer con los sedaleños, las familias sedaleñas, en donde va a haber algunas pistas y claves que pues puede llamar la atención de ir a visitar cuál fue el primer presidente municipal y vive en el Cedral, vayan y pregúntenle cuál es la siguiente clave, entonces pues sabemos que don Germán es el que vive ahí y puede ser uno de los presidentes. Entonces, esas claves y este programa se está trabajando con la dirección de eventos, con la licenciada Arminda también hemos estado trabajando muy de la mano y con todos los voluntarios y agradecer a los medios de comunicación para difundir este gran evento. Así también, dijo que ya están en los últimos arreglos de imagen e instalaciones para que el poblado del Cedral luzca durante las fiestas. Totalmente, sí, estamos en preparativos, como bien estuviste presenciando con el ingeniero Infanzón, el director de servicios públicos, que es una pieza muy clave para poderle darle la imagen, también las instalaciones y toda la infraestructura que conlleva montar casi una pequeña miniciudad ahí con todos los servicios, este, eléctrico, iluminación, este, lo que es jardinería, pintura y pues ya viene que se le está poniendo el adocreto en las partes principales de las calles del Cedral. La primera vez que está haciendo, este, pudimos reducir el costo del Cedral también porque mucho de lo que se usó se recicló y hemos rescatado material de los eventos de las fiestas dicembrinas, de las fiestas del carnaval y eso lo estamos volviendo a reutilizar, este, en el Cedral nuevamente, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.